suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes como like el presidente del partido fuerza del pueblo león el fernández informó que tras analizar el proyecto presentado por el poder ejecutivo que declara la necesidad de una reforma constitucional la dirección política de la organización que dirige llegó a la conclusión de que la iniciativa para reformar la constitución de la república es absolutamente innecesaria fernández explicó que el principal motivo que ha señalado el presidente luis abinader para promover la reforma constitucional es darle independencia al ministerio público y sin embargo la independencia del ministerio público ya está consagrada en la constitución está establecida en el artículo 170 de la constitución de la república que desde su reforma de 2010 y también en los artículos 2 y 17 de la ley orgánica del ministerio público número 133 11 dijo el artículo 170 de la constitución establece que el ministerio público goza de autonomía funcional administrativa y presupuestaria ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad objetividad unidad de actuaciones jerarquía indivisibilidad y responsabilidad cito el ex mandatario gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias